Bueno, yo siempre pienso que en cualquier área de la vida es interesante tomarse un tiempo para reflexionar, parar y analizar todo aquello que hemos conseguido, todo lo que queremos conseguir y elaborar estrategias precisamente para hacerlo. He mirado algún dato antes de venir y he visto que según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el 43,7% de los altos cargos en la Administración, partiendo de directora general, están ocupados por mujeres. De hecho, es evidente con ese dato que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero también queremos saber por qué y qué consecuencias ha tenido el hecho de ese incremento del número de mujeres en puestos de responsabilidad. Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de políticas públicas, por supuesto, vamos a hablar de igualdad con Nuria Varela, que es la directora general de Igualdad del Principado de Asturias. Hola, Nuria, buenos días. Y con Carmela Silva, que además de ser mi técnico de apoyo, es la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Bueno, el Principado de Asturias, Comunidad Autónoma, Diputación, son dos organismos muy importantes en lo que se refiere a políticas de igualdad. En vuestra opinión, ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo se han ido desenvolviendo esas políticas de igualdad en los últimos años en cualquiera de los dos organismos y en general en la Administración Pública? Carmela. Bueno, yo creo que, la verdad que para estar en esta mesa, yo reflexioné mucho sobre lo que hablar aquí hoy, teniendo en cuenta que represento a las diputaciones, un organismo intermedio, que tienen una fuerte influencia en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son más del 80% de los ayuntamientos en España, y por lo tanto, tienen una posición relevante a la hora de hacer transformaciones. ¿Qué ocurre? Y entonces yo pensaba, hago una reflexión más teórica o me centro más en contar cómo funcionamos los gobiernos liderados por mujeres feministas, porque no es lo mismo gobiernos liderados por mujeres que gobiernos liderados por mujeres feministas. Yo también tengo claro que si tengo que elegir entre gobiernos liderados por hombres, pocos feministas, y mujeres que no sean feministas, porque todavía no han hecho la reflexión sobre la desigualdad, pues oye, que sea paritario también. Pero es cierto que cuando una Administración la gobierna una mujer feminista, las políticas de igualdad se convierten en una prioridad, son un eje central. La política de igualdad es transversal, no se fija exclusivamente en tener un área de igualdad que realice actividades atendiendo a las propias competencias, sino que el cambio es transformador y total, y se produce en todas las áreas. Hay una mirada feminista, no solamente en las políticas propias, las que se entienden como la agenda, que la agenda feminista es algo muy amplio, sino que cualquier medida del modelo de ciudad, el modelo urbano, la visión medioambiental, la construcción de equipamientos, dotaciones, servicios, garantías de derechos, la dirección política y administrativa, paritaria, todo eso forma parte, y por lo tanto las transformaciones son muy, muy evidentes, y se producen en muy, muy poco tiempo. Y por eso, ¿no?, luego yo iré pasando y contando algunas cosas que hemos hecho, muchas cosas, mucho, que hemos hecho en ocho años, liderando un grupo de mujeres feministas, porque no solamente la presidenta es feminista, yo estoy rodeada de feministas, cómo en ocho años esta provincia ha cambiado tanto y cómo realmente, no solamente la acción política, la gestión política, la gestión administrativa, es feminista y transformadora, sino como esta provincia es más feminista hoy que hace ocho años, y probablemente, como esta provincia, sea la provincia más feminista, porque se crean redes con el movimiento feminista en todos sus apartados, universidad, cultura, movimiento reivindicativo, propiamente dicho, movimiento feminista, asociaciones de mujeres por la igualdad, con la empresa, con el conjunto de la sociedad, y como eso también se implementa en la ciudadanía, como hoy las mujeres y los hombres de la provincia de Pontevedra, no les extraña nada que en las ruedas de prensa la igualdad tenga una posición clara y muy potente, por un tanto un relato feminista que hace que la sociedad se sume a la lucha de las mujeres, y por lo tanto las cosas cambian cuando hay personas, mujeres feministas, que trabajen para cambiarlas, y sí cambian. Sí, porque también hay mujeres que ejercen el poder como lo podría ejercer un hombre, digamos que tienen como modelo el poder que se ha ejercido a lo largo de los siglos por parte de los hombres, ¿no, Nuria? Sí, claro, es evidente. Respecto a la primera pregunta, yo estaría 28 horas seguidas contestándote. No tenemos 28. Por eso, me parece casi inabarcable. Así que solo dos o tres cositas. Una, siguiendo la línea de la presidenta, claro. No es una cuestión de ser hombres o mujeres lo que hace una política feminista, sino que sea el marco político. Y yo creo que esa es una confusión frecuente. La paridad es una exigencia feminista, es un instrumento que puso encima de la mesa el feminismo para conseguir la democracia. Porque si no hay mujeres, difícilmente podemos hablar de democracia, ¿no? Si el poder está en manos exclusivamente de los hombres. Pero que haya mujeres no significa que haya políticas feministas. Entonces, yo no quiero romper el optimismo de Inés, muchísimo menos el optimismo de la presidenta, que ya sé que es más que contagioso, pero sí quiero poner un poco de cuidado, ¿no? O sea, quiero poner un poco una línea, una alerta, ¿no? Una luz en qué momento estamos. Porque creo que estamos en un momento peligroso, determinante y precisamente por la confusión. O sea, que haya mujeres no significa que haya feminismo. Que haya mujeres en política no significa que haya políticas feministas. Es más, que haya mujeres en… Quiero decir, ¿se puede hacer políticas de igualdad sin feminismo? Pues yo creo que no. Y eso también lo estamos viendo. Estamos viendo instituciones de igualdad, los mecanismos de igualdad, sin que haya mujeres feministas al frente, incluso sin que los marcos políticos sean feministas. Mira, este año, estaba pensando cuando venía para acá, se cumple el 40 aniversario de la puesta en marcha del Instituto de la Mujer. Y hay por lo menos dos directoras, exdirectoras en la sala, ¿no? Bueno, 40 años del inicio, podríamos decir, yo creo que lo podríamos decir con certeza, del inicio de las políticas de igualdad en España. Porque hasta entonces realmente no se habían desarrollado políticas de igualdad. El Instituto de las Mujeres es el primer instrumento que hace 40 años. Dices, bueno, es antes de ayer, ¿no? Las políticas públicas comparadas con lo que llevamos de, no sé, el Ministerio de Hacienda o el de Defensa o el de Exteriores. Es antes de ayer. Efectivamente, hemos conseguido muchísimos avances, pero también hay algunas cosas en las que nos hemos quedado muy estancadas. Esa arquitectura de igualdad que se inició con la creación del Instituto de las Mujeres, luego se ha replicado en todas las comunidades autónomas. Con lo cual podemos decir que tenemos una estructura de igualdad. Aunque yo digo que tenemos los andamios de la estructura de igualdad y que nos hemos quedado ahí. ¿Por qué? Porque cuando estábamos construyendo esa estructura, una época muy potente desde la creación del Instituto, después vinieron los planes, todos los cuatro planes de igualdad, se replicaban las comunidades, vinieron las grandes leyes que mencionaba Inés, la ley de igualdad y la ley contra la violencia de género fundamentalmente. Bueno, después de esa época de avances llegó toda la crisis del 2008 y llegó todo el discurso de la austeridad. La austeridad dejó en casi nada los organismos de igualdad, en casi nada me refiero a recursos económicos y también, sobre todo, en recursos personales, de personal. Y ahora nos estamos enfrentando a eso. Sí, estamos hablando de alguna manera de la forma de ejercer el poder por parte de las mujeres. Decía la presidenta Carmela Silva uno de estos días, en la presentación, creo, de este encuentro, que hay que ir hacia la igualdad al margen de sectarismos. Y yo me pregunto, vosotras, que estáis en posiciones de poder, de responsabilidad, ¿encontráis el mismo apoyo, las mismas ganas de avanzar en todos los ámbitos ideológicos, digo, al margen de sectarismos? Evidentemente no. Está claro que no. Porque, claro, es que la lucha por la igualdad es una lucha revolucionaria. Como muy bien decía Inés Alberdi, una revolución de palabras, de pensamiento, de agenda, para lograr que la mitad del mundo ocupe la mitad del poder, la mitad de todo, pero es un proyecto que quiere transformar el sistema patriarcal. Por lo tanto, quiere transformar el sistema de poder establecido y, desde luego, y lo digo con toda claridad, los partidos conservadores no tienen una apuesta clara por la igualdad. Y yo me remito a los hechos. ¿Cuántos partidos conservadores en Europa o en el mundo, en España, en las comunidades autónomas han aprobado normas, que es verdad, son fundamentales, las normas no llevan directamente a la igualdad, pero sin ellas es imposible avanzar en la igualdad? ¿Cuántas normas han aprobado? Son datos, son hechos. Está claro que son los partidos de izquierda, los partidos progresistas, los partidos que tienen en su propio ideario ideológico la transformación social, los que han tenido más capacidad de escucha al movimiento feminista, porque también esto hay que dejarlo claro. Creo que lo repetimos pocas veces y hay que repetirlo muchas. Todas las transformaciones que ha habido hacia la igualdad o los avances que hemos tenido han sido a propuesta del movimiento feminista, de las mujeres feministas, con una lucha de 300 años en las que han tenido una agenda clara, que la han defendido muchas veces arriesgando su propia vida, su propia libertad, y que han logrado con esa lucha que ha sido la lucha más increíble, es verdad, y la más original, como decía Inés, pero algo increíble, sumando a mujeres en todo el mundo para exigir sus derechos. Y ha habido partidos que han escuchado mucho más que otros y que han convertido esas reclamaciones del movimiento feminista en normas. Por supuesto, el movimiento feminista exige mucho más de lo que se ha legislado, mucho más, y ahí estamos. Por eso hay una agenda, hay una genealogía, hay un planteamiento claro de cuál tiene que ser el culmen de las medidas a tomar para provocar esa igualdad. Por lo tanto, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Y hay diferencias clarísimas. Yo cuando hablaba de no ser sectarias ni sectarios, yo cada día soporto menos el sectarismo, cada día soporto menos a la gente que cree que tiene las verdades absolutas, ¿verdad? Es más, creo que nada tiene que ver con una visión avanzada del mundo, ni con la izquierda, ni con el progreso, ¿no? Hay que tener la mente abierta y ser capaz de escuchar. Me refería a que aquí va a haber muchas mujeres hablando que tienen diferentes posiciones políticas, diferentes trayectorias políticas, diferentes trayectorias profesionales y que son todas grandes referentes del feminismo. Es más, la mayoría de ellas han sido activistas del movimiento feminista. Por lo tanto, que aquí no podía haber exclusivamente mujeres del Partido Socialista porque yo sea una militante o una dirigente del Partido Socialista, que queríamos escuchar a todas las mujeres, que tienen mucho que decir, ¿a qué? A mujeres feministas. Las mujeres que van a hablar aquí hoy son mujeres feministas. Por lo tanto, que quede claro que la derecha, desde luego la ultraderecha, todo lo contrario, ¿no? Quiere romper con todo lo que hemos avanzado. Con estos 300 años de lucha, pues a las mujeres no les debemos nada. Todo lo contrario. Nos tenemos que poner enfrente con claridad, con pensamiento, con ideas, con proyectos. Y, desde luego, yo lo tengo que decir, ¿no? Sin ningún ánimo de hacer ningún mítin político, que aquí no toca, ya los hago, donde corresponde a la derecha tampoco, que no ha aprobado ninguna norma. Y que, bueno, han creado áreas de igualdad en muchas comunidades autónomas, que toman medidas, que van en contra de la agenda feminista, aunque eso sí, disfrazadas de igualdad. Por lo tanto, que se entienda que el sectarismo es escuchar al movimiento feminista, situado ideológicamente, ¿no? Ahora, en cuestión de partidos políticos, está claro que no todos apoyan la igualdad y que lo tenemos que decir también con claridad. En ese sentido, ¿creéis que estamos ante un momento especialmente complicado, que está, digamos, calando en una parte de la sociedad, al menos, el mensaje de la derecha y de la ultraderecha en contra de los derechos de las mujeres, incluso tratando de revertir algunos de los logros alcanzados? Sí, claro, pero no solo de la derecha y de la ultraderecha, también de todos los populismos. El problema ahora mismo es tremendo porque, desde mi punto de vista, es un problema de confusión, de confusión conceptual, desde el inicio. O sea, se confunde hasta que es el feminismo en este momento, ¿no? Parece que el feminismo es todo, es cualquier cosa y todo vale. A partir de ahí se genera un discurso muy deslegitimador, porque si todo es feminismo es muy difícil tener autoridad, en el mejor sentido de la palabra. Algo que, como bien sabemos, es lo que más se nos ha negado a las mujeres. Mujeres nos cuesta mucho más la autoridad que el poder incluso. Y mira que el poder se nos resiste, ¿no? Pero, además, estamos en un momento confuso porque pasan por políticas de igualdad cualquier cosa. Cualquier cosa desde la derecha, pero también desde los populismos. Quiero decir, ahora mismo estamos casi en un momento que ya vivimos en los años 80. Yo creo que todas las políticas de igualdad se han movido y el sistema se ha ido hacia políticas asistenciales. O sea, la inmensa mayoría de las políticas que pasan por políticas de igualdad, sin embargo, son políticas asistenciales. Porque las políticas de igualdad no es dar ayudas a las mujeres. Las políticas de igualdad son las políticas transformadoras. Son las políticas que quieren acabar con el patriarcado. Son las políticas que pretenden acabar con la desigualdad. Lo otro son políticas sociales. Si no, no existirían. Los organismos de igualdad no los hubiésemos creado. Hace 40 años, porque las políticas sociales ya las teníamos. Hemos llegado incluso a un ejemplo que se ha escuchado y ese es un discurso que a mí me preocupa porque se está instaurando mucho. Hemos escuchado, por ejemplo, que subir el salario mínimo interprofesional es una política de igualdad. No. Es una política muy importante y muy seria que tiene una influencia muy positiva en las mujeres. Pero lo que es una política de igualdad es que la mayor parte de las mujeres no cobren el salario mínimo interprofesional. Eso es una política de igualdad. Sacar a que las mujeres no estén en el lugar más bajo del sistema económico. Y yo creo que ese es el momento complejo en el que estamos. En los que hay demasiados intereses en confundir los discursos y en confundir lo que son las políticas de igualdad y lo que pretenden. Al margen de que también estamos en un momento complicado porque hay una lucha profunda de paradigmas. Hay marcos interpretativos muy distintos que están en colisión y eso nos lleva a demasiado ruido. Y yo creo que las políticas de igualdad necesitan poco ruido y muchas veces. ¿Y qué podéis hacer vosotras desde las instituciones? Porque sí que yo analizando un poco los últimos datos estadísticos y de encuestas que se han realizado entre gente joven realmente hay datos que son muy preocupantes. Antes escuchaba a Inés hablando de optimismo de que las cosas han avanzado de que tenemos que seguir avanzando y de que estamos en el camino. Pero sin embargo, cuando analizas esos estudios demoscópicos ¿cómo es posible que haya uno de cada cinco chavales piense que es necesario seguir controlando a su pareja o incluso que ellas lo acepten? Quiero decir que hay un discurso que yo creo que está calando y no sé lo que se puede hacer desde las instituciones para tratar de frenarlo. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser optimista. Lo tengo claro, pero como una actitud vital que permite el cambio. Claro, es que yo creo que el pesimismo nos lleva a ser muy reivindicativas, a quejarnos mucho, a analizar la realidad, a decir que mal estamos, cuánto nos queda todavía por avanzar, pero no te permite moverte, ¿no? Entonces, yo soy optimista en el sentido de que me niego a que no nos sigamos moviendo las mujeres. Las mujeres feministas es en el sentido de que yo soy optimista y luego también porque analizo la realidad a través de las cuatro olas del feminismo, ¿verdad? Y cuánto hemos conseguido, cuánto hemos sido capaces de transformar. Es que hay algún colectivo humano que haya conseguido los avances que conseguimos nosotras, que no teníamos ningún derecho. Por lo tanto, yo soy optimista en el sentido histórico de la evolución de lo que ha logrado el movimiento feminista y como una actitud vital de defensa de aquello que creo que es el proyecto político más justo que nunca el ser humano ha creado, que es el de la igualdad entre mujeres, hombres, hombres y mujeres. Por lo tanto, centrarlo, ¿no? Es decir, yo soy muy consciente de la realidad, soy muy consciente de todo lo que comentaba Nuria con lo que coincido, ¿no? En este momento realmente hay un debate que es conceptual donde no están centradas la agenda de la igualdad, que es una agenda muy clara, que es la agenda que han elaborado las mujeres feministas, que además hasta tenían una estrategia y una táctica conscientes de que toda la agenda no se podía construir en cuatro años o en ocho, pero que sí que iban poniendo los objetivos muy claros, ¿no? Y en este momento es cierto que hay una enorme confusión sobre lo que es feminismo y lo que son los derechos de otros colectivos. Claro, es que también hay que dejar claro que no somos un colectivo, claro. Somos la mitad del mundo, más de la mitad del mundo, ¿no? Y por lo tanto, conscientes de que no tener claro, aparte, con mujeres que se declaran feministas y que tienen capacidad para tomar decisiones y para aprobar normas, no tener claro cuál es la agenda feminista, cuáles son los principios del feminismo, que es la igualdad plena de las mujeres, pues nos lleva a debilitar al movimiento. Yo creo que solo tenemos que tener claro que en este momento no haya unidad en el movimiento y haya cuestionamiento. Y luego también es cierto que han aparecido grupos políticos que tienen enorme influencia, que usan los instrumentos de comunicación, que usan las redes, que usan el poder económico, que usan el poder político para dificultar los avances, que tienen capacidad para que su mensaje absolutamente machista pues tenga influencia. Y luego, que también es cierto, que siempre hablamos de la educación como un elemento muy transformador, no hemos sido capaces de que desde la educación, desde el nacimiento de niñas y niños, la igualdad sea un elemento fundamental que nos permita que los niños, los chicos, se sientan cómodos en nuestro discurso. Ha conseguido el poder, el poder con mayúsculas, el poder masculino, el poder patriarcal, ha logrado que una parte de los chicos jóvenes se sientan atraídos por ese discurso de la ultraderecha y de la derecha ultra y se sientan atraídos. Por lo tanto, es cierto que el momento es muy complejo. Cuando venimos de situaciones de crisis, una crisis sanitaria como la pandemia, dos crisis económicas desde el 2008 hasta ahora mismo y cada vez que hay una crisis económica o cualquier tipo de crisis, el patriarcado actúa para que las mujeres vuelvan a retroceder. Y eso también está ocurriendo, aprovechan esta situación de crisis, también de crisis de pensamiento, de un nuevo paradigma económico y por lo tanto todo eso hace que el patriarcado, que es muy fuerte y que contraataca a la igualdad, porque claro, es que tienen que dejar la mitad de los privilegios y eso se resisten. Por lo tanto, todo eso está haciendo que la situación sea complicada y compleja. Pero dicho esto, nos vamos a rendir de ninguna forma. ¿Por qué? Porque es que tenemos el proyecto del feminismo, de la igualdad, que es el camino que tenemos que seguir y por lo tanto, yo lo siento mucho, me siento más fuerte que nunca y creo que nos tenemos que sentir más fuertes y que tenemos que alzar la voz y volver a poner la agenda feminista, la agenda de la igualdad, que está en el centro de la acción política. Y eso significa pelearnos con la palabra e intentando tener poder para transformar incluso también contra nuestros propios partidos. También. A mí me llamaba la atención lo que decía Nuria hace un momento cuando decía que en la crisis de 2008 lo primero que se hizo fue de traer recursos y personal de todos aquellos organismos que estaban en la batalla por la igualdad. Esto quiere decir que todavía evidentemente queda muchísimo por hacer porque realmente el primer punto en el que pones el foco cuando hay un problema de crisis económica o de recursos es pues eso, las instituciones, los organismos que están en esa batalla. Es una especie de asignatura pendiente convencer también al conjunto de la sociedad, también a los hombres, de que vale la pena seguir peleando por ello. Sí, no lo diría de otra manera. Es una asignatura pendiente. De todas formas, antes voy a matizar, voy a declararme optimista preocupada. Vale. En los dos de ese optimismo y con preocupación, sí, sin duda, yo creo que es un discurso que cuesta, ¿no? El trasladar no solo la importancia. O sea, si realmente, como dice Carmela, todos los responsables de todos los partidos entendieran lo que se puede ahorrar invirtiendo en igualdad. O sea, yo no me va a dar tiempo en esta legislatura, porque ha sido realmente dramática con la pandemia y todo lo que ha habido que hacer. Pero me hubiese gustado muchísimo hacer un estudio de cuánto dinero ahorraría la inversión en políticas de igualdad respecto a recursos sociales, por ejemplo, e incluso respecto a salud y especialmente a salud mental. O sea, si realmente hiciésemos una política preventiva de violencia de género, ¿cuántos recursos ahorraríamos en salud en general, en salud mental en particular? ¿Cuántos recursos sociales? Porque, insisto, o sea, lo que necesitan una mujer que tiene una situación, que está pasando por una situación de violencia, a lo mejor, en algunos casos, es una vivienda o es algo de ayuda económica puntual, pero realmente lo que necesita es tomar de nuevo las riendas de su vida, que las riendas de su vida estén en su mano, no que está el resto de su vida en los recursos sociales. Entonces, sí, falta ese respeto a las políticas, al feminismo en particular, y a las políticas de igualdad por totanto, al feminismo como el marco político en el que desarrollamos las políticas de igualdad. Falta ese respeto y esa autoridad. Y todavía hay, de alguna manera, por parte de las mujeres que ejercen el poder, esa intención o esa sensación de que siempre tiene que estar con un pie fuera. Parece que es mucho más fácil que una mujer abandone un cargo que lo es, ¿verdad? Que lo haga un hombre. Quiero decir, que como que se está cuestionando constantemente a sí misma hasta que llega un momento en el que... Y ahí los medios de comunicación tenéis mucha culpa. Bueno, claro, es que... Yo creo que también en eso vamos avanzando. Pero es así, ¿no? Que realmente que las mujeres siempre tienen esa sensación de que necesitan estar casi yéndose de los cargos, ¿no? Bueno, es que, claro, también lo comentaba Inés, ¿verdad? Es que las decisiones las toman ellos. No solamente en los jurados, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Para la administración pública o para cualquier premio o en el sector privado mayoritariamente son hombres y, claro, los ven a ellos. Es que no nos ven a nosotras. En la política también es que la gran... Los grandes dirigentes, los que toman las decisiones, los que lideran los grupos políticos mayoritariamente son hombres y, por lo tanto, ellos sí que tienen redes formales e informales creadas, ¿eh? Y sí que se cuidan. Es verdad que los cuidados de infancia, mayores, personas con discapacidad e incluso del planeta lo llevamos nosotras sobre nuestros hombros pero ellos se cuidan entre ellos porque ellos tienen una red formada de poder que es centenaria y, por lo tanto, cuando piensan en quién han de liderar, en a quién han de nombrar, pues también piensan en ellos, en los otros, en sus iguales, en los hombres porque no están también en los lugares de toma de decisión las mujeres para promover. y luego, es cierto que el ejercicio del poder que es tan transformador y tenemos que estar ahí, hay que estar ahí, es fundamental que estemos en el ejercicio del poder con liderazgo, con presupuesto, con capacidad para usar el dinero público hacia las políticas de igualdad. Yo lo tengo clarísimo, este año nosotros subimos el 18% del área de igualdad tres veces más que el resto del presupuesto y cada año es que, claro, sin recursos no transformamos nada, o sea que también hay que exigirlo y de hecho hay que apoyar al movimiento feminista con recursos que es lo primero que hace quien no cree en la igualdad, de traer dinero del movimiento feminista para que tenga más dificultades para seguir con la lucha. Por lo tanto, yo tengo claro por qué estamos menos, por qué es tan rotatoria las mujeres, da igual lo valiosa que sean, da igual las políticas que hayan puesto en marcha, el éxito de las políticas que hayan puesto en marcha. Su poder, su posición, su liderazgo siempre está a punto de salir como muy bien dices porque rápidamente se propone a hombres, lo hemos visto estos días. En Galicia se ha nombrado a tres cargos muy importantes, un ministro, un delegado del gobierno y un miembro del Consejo de Estado, todos hombres. Y por cierto, y yo lo digo aquí con toda la tranquilidad, ha sido el partido en el que yo milito, el que ha tomado esa decisión. Y claro, esto ocurre en todos los ámbitos del poder y desde luego en todos los grupos políticos y luego las mujeres también, pues nos cuesta mucho si somos feministas, ese ejercicio del poder patriarcal nos cuesta mucho, entramos de otra forma y también salimos de otra forma. Tenemos otro concepto de la entrada y de la salida y por eso incluso algunas de nosotras decimos hasta aquí hemos llegado, me voy, me voy. Y este ejercicio del poder patriarcal pues me afecta, me afecta a mi vida, me afecta a mí, afecta a mi entorno, afecta a mi forma de entender el mundo. todo eso es tremendo y hace que haya rotación, que abandonemos o que seamos cuestionadas o cambiadas con una naturalidad. Por eso las mujeres hemos de exigir también desde la sociedad que queremos a mujeres y que quien no haga el cambio de modelo de que podamos estar, que podamos ejercer la política con tiempo porque aparte las transformaciones precisan de tiempo, no se puede cambiar nada en cuatro años, o sea, imposible. Pues las mujeres también hemos de pensar en eso. a la hora de votar y organizarnos. ¿Sabéis que eso quiere decir que van a cuestionarnos también diciendo que no somos capaces de aguantar la presión? Claro. No queremos, lo acaba de decir Garmin, la verdad. Claro, yo es que a eso le estoy dando muchas vueltas en el último tiempo, ¿no? Y creo que afortunadamente Marina hablará bastante de eso en su exposición, pero yo me había traído un par de cosas apuntadas, un par de notas. Mirad, si damos por bueno que empieza la lucha por el derecho al voto, no el sufragismo, en 1848 con la declaración de Seneca Falls, cuando aquel grupo de mujeres anti-esclavistas, quiero subrayar, ahora que el feminismo se nos acusa de todo, cuando aquel grupo de mujeres anti-esclavistas se reúnen en aquella pequeña capilla metodista en el estado de Nueva York y acuerdan y acuerdan la declaración de Seneca Falls, la declaración de sentimientos. Desde ese momento hasta la primera mujer jefa de gobierno pasaron 112 años, 112 años y la primera, bueno, pronunciaré fatal su apellido, pero fue Sirima Bandaranaik que ocurrió en Ceilán porque murió su marido, no fue la primera elegida, sabéis que ha habido una serie de mujeres que han llegado a dirigir los países indiferentemente de su sexo, son lo que llamamos, bueno, son las oligarquías, son los poderes familiares, ¿no?, que les toca a una mujer porque es hija de o esposa de, como le podría tocar a un hombre, vale, desde aquel Seneca Falls hasta la primera mujer elegida fueron 132 años, la primera mujer elegida fue la presidenta islandesa, bueno, le voy a pronunciar, sí, le voy a pronunciar aún peor, ¿no?, el apellido, efectivamente, este día es imposible, es Vindogadotir o algo parecido, bueno, fue la primera, fue presidenta islandesa, como os digo, la primera mujer elegida 132 años después de la declaración de sentimientos, quiero decir que nos ha costado la leche desde que empezamos a pedir el voto hasta que llegamos a abrir la puerta del poder político y costándonos tanto apenas hay 20, una veintena de mujeres ahora mismo al frente en el mundo, frente de los países en el mundo y en un mes se han ido dos, se han ido dos, se han ido dos presidentas sin escándalo, sin malas gestiones, sin perder las elecciones y se han ido, la letra es distinta, pero la música es muy parecida, se han ido porque dicen que no aguantan más, que no tienen energía, en definitiva, se han ido porque no tienen ganas, que es un poco lo que decía ahora la presidenta, ¿no? o sea, el poder se ha convertido en un sitio absolutamente inhóspito para las mujeres, nos ha costado 132 años abrir la puerta y ahora tenemos unas ganas de irnos que nos morimos de una manera generalizada, déjame acabar, porque esto, ¿por qué me preocupa? porque creo que es un déficit democrático severo, si la presión política, o sea, si la presión hace a las mujeres, las poquísimas mujeres que toman decisiones es de este nivel, tenemos un problema democrático severo, aún en los países formalmente democráticos, aún en los países más avanzados, ¿no? Como decía, creo que Inés también subrayaba, la presidenta nozalandesa, una mujer joven, una mujer que realmente ha hecho una muy buena gestión, ¿no? y ha salido corriendo. Entonces, bueno, yo creo que como el feminismo nos ha enseñado, es momento de reflexionar a fondo qué está ocurriendo y por qué esta expulsión de las mujeres de la política, aún más perverso, porque parece, como está de moda también, que es por libre elección, o sea, se nos expulsa en la política, pero parece que la decisión es nuestra, cuidado, ¿no? con esos patriarcados de consentimiento en los que vivimos y a qué consecuencias nos van a llevar. yo creo como insisto que es un momento de que necesitamos una profunda reflexión. Sí, yo creo que de alguna manera esa situación también viene dada por una presión social porque a lo mejor digamos que las élites, hablo de las élites del poder, ¿no? de las personas que están en este momento ostentando el poder, están bastante alejadas quizá de lo que socialmente se percibe. Quiero decir que esas mujeres también se van pues por presión social pues porque una no puede salir una noche de copas con sus amigos sin que la estén analizando, grabando, publicando sus vídeos a través de las redes que ya no son solo los medios de comunicación y de alguna manera cuestionando su forma de estar incluso en el mundo, ya no solo en el poder, ¿no? Entonces, hay ahí una separación entre lo que es pues eso, la administración, las instituciones, los organismos públicos y lo que es después la sociedad que finalmente cada vez tiene también más poder a través de las redes, ¿no? Bueno, yo creo que es el sistema patriarcal, punto, es que no hay que darle más vueltas, es el sistema patriarcal el que nos expulsa, nos expulsa por la decisión propia de los que ostentan el poder que son ellos y nos expulsa porque nosotras decidimos que no queremos estar en ese entorno que es tan duro y tan cruel con otra forma porque claro, yo tengo claro que no nacemos con una forma diferente de gobernar mujeres y hombres, ¿no? Que desde el nacimiento ya nosotras nacemos con una forma de gobernar y ellos no. Yo tengo claro que no. ¿Qué ocurre? Que nuestras experiencias, nuestra posición en el mundo, las dificultades que tenemos de acceso hacen que nosotros tengamos otra mirada ¿por qué? Porque tenemos otras experiencias. Entonces, cuando llegamos a las posiciones de poder habiendo hecho la reflexión porque todas hemos tenido que hacer un cambio trascendental de reaprendizaje del mundo porque también nos han educado en el machismo y eso pesa muchísimo también. pues cuando llegamos y somos mujeres feministas que tenemos esa otra experiencia por el rol que nos ha dado la sociedad desde que nacemos queremos ejercer de otra forma el gobierno pero ¿cómo entramos? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo salimos? Y eso choca con el modelo de poder establecido masculino y entonces ¿qué ocurre? Que nos vamos porque en ese modelo de gestión del poder masculino y machista no estamos cómodas porque no es la experiencia que traemos ni las inquietudes ni las transformaciones que queremos realizar chocan con un gran muro chocan con un muro administrativo interno del propio lugar donde ejercemos el poder que cuesta muchísimo ganarse la autoridad no solo la autoridad entre los propios partidos políticos entre tus compañeros de partidos sino dentro de la propia administración cuesta muchísimo que los altos cargos que tienen capacidad de decidir acepten tu autoridad es que también te la tienes que ganar entonces llega un momento en que estás harta de tener que ganártelo todo ¿no? y un buen día decides pues que a lo mejor tu vida va a ser más satisfatoria si tomas la decisión de ir por otro camino y de abandonar ese poder pero en todo caso respetando también las decisiones que toman esas mujeres faltaría más es imprescindible que estemos en el poder porque sí que se transforma la realidad cuando ejerces sí con mucho dolor también hay que decirlo sin ambajes con mucho dolor pero hay que hacerlo igual que de las que somos herederas lo hicieron antes y nos trajeron hasta aquí ¿no? por lo tanto las que se van se van respeto absoluto absoluta empatía absoluto entenderlo porque sabemos por qué se van lo tenemos muy claro y pero por otro lado también reivindicar que las mujeres tienen que estar en el poder tienen que estar en todos los poderes y ejerciéndolo desde la mirada del feminismo que es muy transformadora y se producen grandes cambios y pequeños cambios que sumados cambian muchas cosas ¿no? por lo tanto volvemos al optimismo preocupado permitidme una pregunta personal vosotras habéis tenido esa tentación de tirar la toalla de decir hasta que hemos llegado ya no aguanto más me voy a mi casa y a mis cosas a mi puesto de profe o lo que sea yo sí yo por eso Carmela es tan dura ahí está insistiendo yo estaba en una legislatura y con una basta sí 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 porque bueno ya vas a tirar la toalla sí sí no yo no lo llamo tirar la toalla voy a seguir trabajando por el feminismo y por las mujeres desde el lugar donde siempre he estado o donde he estado los últimos años pero es que por eso digo que estamos como en momentos de muchísima reflexión ¿no? Carmela insiste y yo insiste mucho y yo comparto que hay que estar dentro ¿no? pero yo también recuerdo que cuando cuando tenemos nosotras inauguramos esta legislatura una escuela de jóvenes feministas en Asturias y yo cada vez que estamos en la escuela se lo digo a todas las jóvenes se lo digo así casi como como abuela ¿no? de no se os ocurra enfrentaros solas al patriarcado se lo digo millones de veces no se os ocurra enfrentaros solas al patriarcado porque os caéis entonces yo le estoy dando muchas vueltas a eso porque tenemos que dejarnos la vida cuando accedemos a puestos de responsabilidad claro la reflexión como dice Carmela es que hay que cambiar desde dentro ¿no? sin duda sin duda pero tenemos que darle una vuelta más a eso fijaros yo es que me preocupa incluso que ni siquiera desde la academia hemos seguido trabajando eso la academia y la teoría feminista durante muchos años trabajó la participación política pero yo creo creo que desde que se desarrolló todos los conceptos de cuotas que tienes y el concepto de paridad fundamentalmente no hemos desarrollado más teoría feminista de cómo ejercer el poder desde el feminismo nos quedamos en la nos quedamos en la paridad nos quedamos en la llegada y no hemos hecho esas estructuras entonces claro que hay que estar claro que hay que tomar decisiones si no está las feministas en la toma de decisiones Carmen la tiene toda la razón no se avanza absolutamente nada respecto a la igualdad pero tenemos que darle una vuelta porque hasta la paridad se nos ha quedado vacía de contenido porque fijaros cuando la pusimos yo recuerdo cuando estábamos en el ministerio que toma que a veces broveábamos con lo de la paridad y cuando se metían con las cuotas y tal y decíamos si la paridad al final la estamos haciendo para vosotros si os va a proteger a vosotros y es que estamos viendo que la paridad está expulsando a mujeres de algunos sitios entonces cuidado ¿no? porque si a esos instrumentos de toma de decisiones y de participación política no seguimos trabajándolo creo que incluso nos está yendo en contra entonces uy hay que estar dentro sin ninguna duda pero ¿cómo generamos las estructuras para que las mujeres puedan estar en la toma de decisiones sin que sea a costa de su propia vida su salud su familia y todo lo demás yo creo que esa es la reflexión que nos toca ¿y tú has tenido la tentación de irte? sí muchísimas veces al menos una vez por mes ¿solo? sí bueno como soy optimista pero sí en muchas ocasiones ¿no? he pensado en que tanta presión del sistema tantos ataques ¿no? ataques que solo se nos hacen a las mujeres porque las mujeres en la política tampoco recibimos los mismos ataques que ellos ¿no? las nuestras son particulares están basados en la desigualdad ¿no? en intentar desprestigiarte por el hecho de ser mujer y por aquello que la sociedad entiende que es ser una buena mujer ya dice Sex una cantante maravillosa gallega que para ser libre hay que ser mala mujer y yo llevo mucho tiempo siendo mala mujer pero es cierto que claro si eres mala mujer que es decir si rompes con el estereotipo patriarcal de lo que se entiende que es una mujer vas a tener ataques durísimos que a veces son crueles y que te afectan te afectan humanamente te afectan mentalmente afectan tu vida y tu relación con tu entorno de amistades familiares y que luego claro como tienes que estar tanto tiempo todo el tiempo demostrando lo enorme buena gestora que eres lo listísima que eres que todo tiene que salir bien que no se nos permite que no salga nada mal a nosotras a ellos se les permite que acierten y se equivoquen nosotros solo podemos acertar claro es un peso insoportable cada vez que salimos a una palestra a hablar a contar a proponer pues somos también enjuiciadas claro eso es duro muy duro y por lo tanto claro que sí como no vamos a estar planteándonos de forma bastante habitual que bueno que ya lleguen otras que vengan a hacer el relevo pues claro que lo que lo pensamos pero yo eso lo pienso una vez al mes el lunes y el martes digo pues no que no me van a ganar que vamos a continuar por eso yo tengo que decirle a Nuria que de verdad es una gran referente una mujer con una enorme capacidad con mucho conocimiento con una enorme capacidad de análisis que bueno que se lo piense otro ratito que el lunes diga eso y a ver si el martes cambia de opinión como lo hago yo bueno que estamos con la directora general de igualdad del gobierno del principado de Asturias y con la presidenta de la diputación de Pontevedra dos mujeres que tienen poder hemos hablado de cuáles son las consecuencias de ejercer el poder por parte de las mujeres pero me gustaría también hablar de lo que se hace desde los organismos públicos de lo que hacéis y un poco mirando hacia adelante ¿no? ¿qué estrategias hay que seguir a partir de ahora para seguir avanzando para no bajar la guardia porque parece que siempre está todo conseguido y resulta que cada dos por tres vemos síntomas de que hay quien quiere recortar derechos o revertir las situaciones ¿qué se hace? ¿qué estáis haciendo vosotras? ¿y cómo os lo planteáis de cara a los próximos años para poder seguir avanzando en las políticas de igualdad? Bueno, antes de empezar darle las gracias Y que te lo vas a pensar No, no, no Lo seguiremos intentando estos dos días No, no, pero pero bueno es obvio que la presidenta es es la excepción es la excepción o sea se lo decía cuando llegué anoche digo todo este tiempo que estoy dándole vueltas a esa salida de las mujeres me estaba todo el rato acordando de ella porque es justo el ejemplo de perseverancia de fuerza es verdad de apoyo ¿no? de pues probablemente de lo que necesitaríamos o sea también yo me acuerdo de ella a la hora de pensar en las soluciones pues ¿qué necesitamos? una profundísima y seria red de apoyo de ayuda de tal y eso es la presidenta así que bueno no me lo voy a pensar pero por ahí pasa por ahí pasa la solución sin duda ¿qué estamos haciendo? bueno yo os lo cuento rápidamente lo que hemos hecho en Asturias esta legislatura con todo lo que la interrupción de la pandemia y todas las dificultades que hemos tenido ha sido básicamente dos líneas de trabajo luego alrededor de ella de ellas otras pocas pero hemos empezado a afrontar la violencia de género desde enfrentando otras formas de violencia en Asturias había un trabajo muy sólido frente a la violencia de género en contextos de pareja con toda la red de casas de acogida con la casa malva como referente y un poco vanguardia y pionera de lo que se podía hacer en ese tipo de políticas y hemos empezado a enfrentar básicamente las otras dos grandes bloques de violencia uno la violencia sexual así que abrimos en el año en el 20 el primer centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales había uno en Madrid municipal y este es el primer autonómico que se abrió en España un centro de crisis que pretende un poco lo que decía antes pretende por supuesto acompañar a las mujeres está abierto 24 horas 365 días y hace el acompañamiento tanto psicológico como legal a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión sexual en ese momento o en el pasado pero sobre todo yo tengo la ilusión o la voluntad de que se convierta en un centro de referencia ¿por qué? porque por ejemplo en violencia en general y en violencia sexual en particular no tenemos datos estamos todo el rato hablando de las denuncias pero más allá de la macroencuesta que hace cada cuatro años el gobierno central no tenemos buenos datos con lo cual ni siquiera sabemos en qué territorio estamos con exactitud y eso es una de las cosas que el centro nos está aportando ya tenemos un poco de serie histórica ya vamos por el tercer año y ya sabemos a qué violencia nos enfrentamos en este territorio en Asturias no a qué violencia se denuncia insisto que esa cosa de la denuncia nos está pervirtiendo mucho el conocimiento de la realidad otra cosa en esta línea que digo de que toda la voluntad es cambiar y dejar de que las políticas de igualdad sean políticas asistencialistas desde el centro de crisis también estamos intentando lanzar mensajes un poco distintos a lo que estamos escuchando todos los días por ejemplo nosotras no queremos que las mujeres vayan a denunciar corriendo las mujeres no tienen ninguna obligación de capturar a quienes las greden esa es la obligación de los cuerpos y fuerzas de seguridad nosotros lo que queremos es que una mujer vaya a denunciar solo si quiere cuando está preparada cuando haya dormido que hay ocasiones que las mujeres están poniendo denuncias sin haber dormido cuando haya dormido cuando esté tranquila cuando haya tenido una primera atención psicológica cuando esté bien informada de cómo es el proceso y a qué procedimiento se enfrenta cuando esté bien asesorada porque lo que vemos es que con este discurso de denuncia a denuncia primero parece que la culpa es nuestra parece que la solución pasa por nosotras y luego se están haciendo denuncias muy mal hechas eso que significa que tenemos muy pocas sentencias o sea la impunidad sigue creciendo aún incluso cuando se denuncia bueno entonces el centro de crisis está siendo primero atención pública a la violencia sexual y luego es el lugar que queremos de referencia un poco de cambio de paradigma frente al trabajo a violencia y luego acabamos de presentar la semana pasada la otra pata que es la estrategia abolicionista frente a la prostitución y la trata de mujeres que es Rosa hablaba en la inauguración de lo simbólico simbólicamente es determinante o trabajamos o trabajamos en la abolición de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o seguiremos con ese imaginario de que es posible la compra y el alquiler de mujeres entonces bueno esas serían las tres grandes líneas frente a la violencia y luego el otro pilar que hemos abierto ha sido la lucha frente a la desigualdad económica Asturias bueno por tradición por industria minería siderurgia todas las actividades tienen una brecha salarial importante entonces lo que hemos conseguido ha sido lo que hemos hecho ha sido abrir por primera vez en la historia del diálogo social 32 años de diálogo social en Asturias hemos abierto una mesa específica de igualdad y en esa mesa hemos empezado a negociar bueno todo lo que tiene que ver con el ámbito económico con los agentes sociales y con la patronal y a partir de ahí han salido yo creo que han salido 50 medidas pero yo creo que dos significativas o a mí me parecen que quizá las más transformadoras una hemos creado los agentes delegados y delegadas de igualdad en las empresas entonces tenemos es un móvil digo no sabía si era un pájaro entonces bueno hemos creado esta figura que lleva solamente apenas dos años y está empezando pero que es la figura de acompañamiento para que efectivamente se pongan los planes de igualdad en las empresas y bueno y romper con la discriminación en esa área que es muy potente y la otra medida así relevante yo creo es el plan asturiano de corresponsabilidad que es como un paraguas donde hemos empezado a articular todas las medidas a favor de la corresponsabilidad que sabemos que nos lastran la vida la economía las pensiones y todo y ahí hemos incluido pues desde el plan corresponsables que viene desde el gobierno de Madrid desde el gobierno central hasta el laboratorio de economía de los cuidados que inauguramos mañana y por eso no me puedo quedar Carmela desde la diputación de Pontevedra planes de futuro y de presente es imposible no contar en cuatro minutos todas las acciones que hemos puesto en marcha voy a intentar resumir no de hecho tenía yo un powerpoint donde iban apareciendo decenas de de actividades no que hemos y proyectos que hemos puesto en marcha que luego lo pondremos Ana así en los descansos porque no nos libramos no porque ha hecho un trabajo increíble Ana Guantes la jefa de prensa de la diputación de Pontevedra y yo el trabajo de mis colaboradoras que son mis compañeras de feminismo lo valoro y lo respeto muchísimo por cierto gracias por este trabajo increíble no porque yo tengo el privilegio de poder contar y de ser la cara de la igualdad de la diputación de Pontevedra pero hay muchísimas caras de mujeres muy potentes a mi lado y que sin ellas sería imposible todo lo que hacemos bien nosotras como somos un organismo intermedio en definitiva local no tenemos capacidad normativa no tenemos delimitadas claramente competencias por lo tanto nosotras hacemos la política de igualdad desde un marco complejo porque no tiene ni capacidad normativa ni tiene competencias ni recibe ningún tipo de recursos económicos de otras administraciones sí que los concellos reciben y participan de muchas de las financiaciones las diputaciones no por lo tanto todo lo que hemos creado ha sido a través de una idea muy clara las políticas de igualdad son centrales en la administración provincial en la diputación de Pontell todo aquello que hagamos todas las competencias que tenemos van a tener el sello de la mirada de la igualdad el género va a estar presente ¿no? y por lo tanto hacemos muchas cosas yo creo que una importante es haber creado bueno haber aprobado un plan de igualdad dos de verdad no de mentira de verdad no uno que se aprueba y que dice tengo dos planes de igualdad que bien sino que se hace seguimiento se evalúan los datos se toman decisiones si lo que el plan de igualdad proponía no se está consiguiendo luego favorecer que las mujeres funcionarias y técnicas sean las jefas de áreas y de servicio porque estaba absolutamente desequilibrado hay que equilibrarlo por otra parte también que tanto en todo lo que son las contrataciones de todas las obras o cualquier tipo de de contrato ¿no? que hagamos como administración pública en los pliegos la igualdad está presente desde luego luego también que crear redes con las mujeres nosotros tenemos una red importantísima creada con la Universidad de Vigo y con la Unidad de Santiago hemos quedado una cátedra de feminismo 4.0 con la Universidad de Vigo trabajamos con la Universidad de Santiago en la cátedra iberoamericana creando redes también de las mujeres de la provincia de Pontevedra con las mujeres del exterior sobre todo con las mujeres de América creando y con muchísimos proyectos con la Universidad tenemos muchísimos proyectos de transformación de la igualdad como un elemento de trabajo prioritario creando redes con las mujeres de la cultura tenemos muchísimos proyectos somos muy conscientes que la cultura tiene un enorme poder transformador y que las mujeres han de ocupar espacios de liderazgo espacios de poder espacios de visibilidad llevándolas al conjunto de los 61 ayuntamientos de la provincia creando muchísimos proyectos porque somos conscientes por una parte de que las mujeres cuando hacemos cultura también tenemos otro relato un relato de la igualdad que ha de llegar a través del teatro a través del cine a través de la literatura a través de todas las artes creando redes con las mujeres de la empresa con las asociaciones de empresarias que tenemos la suerte en la provincia de Pontevedra que tenemos una asociación de empresarias feministas que eso es una suerte es una suerte y por lo tanto también trabajando muchas con ellas trabajando con los sectores productivos donde las mujeres son mayoría y sin embargo no tienen el liderazgo ni la dirección sobre todo en el sector primario cooperativas y confradías donde la mujer son mayoría pero sin embargo dirigen ellos de forma aplastante trabajando mucho con ellas para dar ese salto cualitativo para que ellas sean dirigentes y también trabajando mucho en los sectores productivos y económicos donde las mujeres estamos infrarrepresentadas trabajando con muchos sectores de la sociedad para intentar también hacer esa transformación y que ahí haya mujeres no solamente que haya mujeres sino que haya mujeres dirigentes desde luego en el mundo del deporte veo aquí a una de mis futbolistas mujeres preferida feminista fue aquella mujer recordáis que se le hizo un homenaje a Maradona no se puso de pie se sentó y dio la espalda porque era un machista y ella dijo yo lo puedo admirar mucho como futbolista era un gran futbolista pero era un machista por lo tanto yo no le puedo hacer pleites y hasta hoy aquí es una grande trabajamos mucho con el deporte trabajamos mucho con el deporte cuando llegamos pues las subvenciones sean distintas para los equipos masculinos y femeninos nosotros claro no solo las igualamos sino que en muchos casos son ahí también hay cuota también hay cuota de recursos es decir tenemos que hacer discriminación positiva por lo tanto trabajamos mucho con el también creando redes con las mujeres del deporte que además son muy potentes aquí en nuestra provincia bueno son las que nos traen los grandes éxitos aunque luego nunca están en las portadas de los medios de comunicación pero realmente es verdad nuestros éxitos tienen nombre de mujer creando redes muy potentes con 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 el movimiento feminista desde luego o sea nosotras nunca tomamos ninguna decisión que no venga avalada por el pensamiento feminista subvencionando al movimiento feminista y también a los ayuntamientos para que realicen políticas de igualdad estableciendo cuáles son las políticas de igualdad es decir usted no puede presentarme un proyecto de un vaso que va a tener una tapa para que a las chicas no les metan nada eso no es política sí sí nos los han presentado por lo tanto nosotros tenemos muy claro que proyectos de igualdad financiamos también a nivel institucional también a nivel de otros muchos colectivos de mujeres tenemos muy claro que tenemos que financiar aquello que sea transformador no cualquier política que pueda pues parecer que es de igualdad pero que en el fondo no lo es porque no transforma nada y a veces pues incluso todo todo lo contrario y luego y algo que es muy importante que es muy importante y es que siempre que salgo públicamente y salgo mucho la igualdad está en el centro de mi discurso siempre y al principio os tengo que decir que cuando daba ruedas de prensa me ponían caras raras como diciendo esta señora ¿de qué nos está hablando? ¿no nos va a hablar del piche de las carreteras? ¿no nos va a hablar de los contratos que va a llevar a la junta de gobierna o al pleno? es que nos habla de igualdad de una forma muy particular del otro también hablo y ahora no ahora ya es habitual todo el mundo espera que yo hable de igualdad y de proyectos vinculados a la igualdad y que lo haga al lado de otras mujeres que promueven la igualdad y luego y con esto finalizo algo muy importante todas todas las competencias que tenemos ¿no? y que tienen que ver pues por ejemplo con actuar en las infraestructuras públicas nosotros hacemos con una mirada de género con una mirada de la igualdad pensando las mujeres las ciudades los pueblos las villas se construyeron con una mirada de hombres y nosotros queremos cambiar esos pueblos esas villas de ciudades con una mirada de mujeres por lo tanto recuperar el espacio público como un derecho facilitar que en ese espacio público las niñas y los niños puedan ser libres las personas mayores se puedan mover con autonomía las personas con movilidad reducida también para que no tengamos que estar nosotras todo el rato pendientes de los niños y de las niñas de las personas mayores y de las personas con discapacidad y eso es muy transformador porque las mujeres tenemos espacio propio somos más libres no tenemos que estar todo el rato cuidando porque tiene el sector público el servicio público la administración pública tiene que crear espacios para el cuidado porque la corresponsabilidad llegará o no llegará pues mientras no llegue la corresponsabilidad tengamos servicios públicos que faciliten la atención y los cuidados que son fundamentales para la vida por lo tanto también financiando proyectos de centros de día de ludotecas de centros de educación primaria que construyen los ayuntamientos dando puntuación para que eso suceda para promover que eso suceda para que se creen también esas redes y muchas más cosas que claro se me acaba el tiempo y ya no puedo contar bueno me gustó tu última reflexión porque hay que ser feminista pero también realista bueno que me ha parecido muy interesante las reflexiones es el análisis que han hecho tanto Nuria Varela como Carmela Silva tenemos que terminar y yo creo que por todo esto que nos han contado y por el trabajo que hacen cada día se merecen un grandísimo aplauso aplausos aplausos conmigo Gracias.